Gente, acabamos de llegar de Camagüey, les juro que se acaba de ir el carro que nos trajo hasta acá y bueno, ese video ya lo van a poder ver en mi canal, toda la trayectoria hasta acá, un video bastante interesante pero estábamos súper ansiosos porque estábamos en Camagüey y recibimos la noticia que nos había llegado al otro día de estar en Camagüey, llegó la caja, una segunda caja de Mari desde Alemania desde Alemania, Mari es una visionera, dice, déjame ir enviando los regalos de Navidad porque sé que van a llegar para Navidad Mari lo envió de Septiembre, dos meses después de ver su historia, pero bueno, felizmente está todo acá y también tenemos otra caja, así que el videíto de hoy es de los que les gusta a ustedes y a nosotros enviando el regalito otra caja que nos envió un colega que se llama Manuel Alemán, él y su esposa nos hicieron el favor de enviarnos oye, la gente de Puerto Rico destacándose sí, eh vamos allá vamos allá, vamos a empezar con... en la caja miren chan, 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 chan esto es lo primero que tenemos, eso es una jarrita, bueno, un cachajo para que Luna tome agüita miren qué lindo esto debe ser leche en polvo eso es lo mismo de Isabela leche, sí sí, es leche en polvo, es leche en polvo miren ay Dios miren para Isabela Isabela es la hija, no es para una niñita muy bonita ella miren qué rico pues te juro que Alemania huele distinto ay Dios miren paqueticos ¿qué es eso? no tengo idea de amar y después no voy a tener que decir esto pero creo que son salsas o frijoles instantáneos bueno, está en alemán, imagínate tú, sin inglés, para nosotros es difícil entenderlo y metí un alemán ya Mari después nos dirá cada uno esto para que, pero bueno, tiene pinta de que sea algo instantáneo estos son pañitos para limpiar la mesa, ¿no? sí mira que es más, mira que tocaba que lindo que bonito yo brother es real o más lindo brother déjame tapar por acá sí los nombres de los niñitos, porque bueno, son niñitos, ¿me entiendes? miren este, mi caballero, miren esto ella tiene tres hijos, pero dos que son pequeños este es el del niño y este es el de la niña miren esto que cosa más bonita, gente guach, nos pusieron un carro y todo ño? oye qué bien, un abrazo para los niños de Mari miren esto que cosa preciosa ño de Mari esto va a andar con ella en la billetera sí, qué bonito tienen buena imaginación los niños, ¿verdad? sí mira, me he pintado y te pusieron hasta bigotico el maquina es una maquina a ver ese ño? qué chulo, hombre frank and claudia wow wow qué cosa más linda, ño? qué bonito muchas gracias muy lindo a los niños ño de madre, manchi es la primera vez es la primera vez que los niñitos nos mandan un dibujito el ringo y todo sí ay qué lindo, gracias miren, por aquí tenemos ño mira esto, ¿me? esponja deja que mi abuela vea eso mira esto esponja para fregar papi deja que mi abuela vea eso una super caja, mi a ver por aquí por aquí ay, qué es esto nooo mira esto debe ser pezabela por lo que yo veo Mari mandó aparte los realitos cositas para las casas ay dios esto debe ser para la niña pezabela ay dios ay dios bueno miren, déjame ir sacando lo que no es lo real, mira esto es gelatina familia ay qué linda la cajita ay qué lindo si yo fuera niña otra vez ay dios mío gente, mira gelatina gelatina sabor naranja, que cosa más rica hay más, de fresa de fresa y naranja pero bueno, vamos a estar mostrando así por arribita porque son muchas cosas yo no te puedo creer que esto sea comino bueno es que preguntarte bueno está en alemán hermano, qué quieres que te diga hay que preguntarte a Mari muy bonito y muy moderna estropa, déjame mi abuela vea eso estropajo hermano ahí voy, voy a sacar esto espérate los regalitos por final Pipa a lo mejor por final ay espérate que esto no tiene nombre ay dios miren el problema es que ya mi mamá mi papá y mi hermana cogeron sus regalos si, porque traían nombre ah mira 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 esa tapa esa tapa es de esto y por lo que veo una caja de servilletas vean ahí esto es una caja de servilletas me parece a mi en fin ay este es mio ese es el tuyo este es mio si machi mira la esponjita esponjita para bañarse y mira nooo una taza con la pipa machi que clase de tallazo miren esto ay que lindo la foto cuando filmo baradero viste machi ay yo siempre quería tener una taza con una foto mía oye esta es la miniatura de tu video en baradero de tu video en baradero nooo es que esa foto saliste muy bonita ahí mi amor que cosa más bonita verdad que linda ay dios espérate que falta una cosita ay machi yo nunca había tenido eso jajajaja esta de lo más bonito y un polaversito ay que lindo ay que chulo esta mía esas cositas sencillas a mí me gustan cantillos ay esta taza mía miren como hay trapito bueno yo no se si esto es para la cocina o por los mocos pero yo me voy a caer por lo menos con el azul y la naranja oviste en morandia para los mocos ay machi mira que cosa más linda muy lindo desde allí doño ay mari muchas gracias me removieron el corazón ¿Y esto qué cosa es? Aquí debe decir el nombre. No, no dice el nombre aquí, ay Dios. Ay Dios, ¿para quién es esto? ¿Será para mi mamá? Puede ser. Ay Dios, miren. Una blusita. Miren qué cosa más bonita. Y otra blusita más. Pero te juro que no dice nombre. Ahora yo le pregunto a Mari. Ay Dios, este no dice nombre. Pero bueno, tú guárdala ahí para después preguntar para quién es. Ay, qué lindas las bolsitas. Miren, estos son almohadillas sanitarias para las mujeres. Dios. Espérate que hay otro papel por acá. A ver. Ah, no, este es el envío. Esto es la información de mi casa. A ver, yo quiero sacar. Saca, saca, saca. Quita, mira. A ver esos cervellos. Cervellos. Voy a coger uno ahora mismo, aquí es mío. Por acá hay... ¿Esos son toallitas? Sí, billetas. Servilletas de viajes. ¿De viajes? Sí. Nos está llamando viajes. Yo en Camo Boy pasé un dos huevones por aquí y a mí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es esto? A ver. No sé, pero se rompe por ahí. No, no, no. Esto es... Ah, miren, otro... Esos son servilletas, ¿no? Uh-uh. ¿Qué es eso? Una java. Niña, esos son javas. O guantes. Guantes, mío. Caguay. Guantes, papa. Caguay. Son guantes, mío. Esto es súper importante, vivo. Mira, más toallitas para la cocina. Para limpiar la mercena. Esto es súper importante, baby. Aquí tú vas al dentista. Si no tienen guantes, haces los dos. Sí. O para pintarse el pelo. Charachachán, para Frank. ¿Este es el mío? Sí. A ver qué dice aquí. Frank, miren. Una carita. Oye, tú sabes una cosa que me llamó mucho la atención? ¿Qué? Que la jarra de vos intacta. Sí, eh. Por suerte, no. Mira estos colores, qué bonitos, loco. Los míos están más bonitos. Ah, pero voy a coger uno ahora mismo, oíste, para bañarme ya. Ay, Dios. Yo también tengo jarra. Debo ver con qué foto de él. ¡ÑO! Loco, la foto que más me gusta a mí, mío. ¡ÑO! ¡ÑO, Mari, muchas gracias! ¡Mati! ¡Ja, ja, sustituida ya por esta! Vamos a brindar, ven. Suavecito, que esto hay que protegerlo. ¡Mira! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué lindo! ¡ÑO! ¡Pipa, la foto que más me gusta a mí, mío! Ese fue el logo del canal por muchísimo tiempo. Desde que fui a Santiago de Cuba. A mí ese lugar de Santiago de Cuba me gustó cantidad que es hermoso. ¡Ay, Mari! Voy a llamar y se botó. No, no, no. El botar es que... Que hizo algo muy lindo. Muy lindo, exactamente. Y bueno, esta... No, la madre es muy bonita. Es un lugar seguro. Este está en mi mamá. Bueno, eso que lo era tu mamá. Sí. ¡Otra bolsa! ¡Ay, me encanta esa! Otro bolsito de botero. ¡Ay, me encanta esta bolsa! ¡Miren qué cosa más linda! Esto es para ir a la playa, pero jamás lo voy a usar para ir a la playa. Mari, mira, para que tengas tú ni... Miren, miren el otro por acá. Miren. Con esto yo ando para arriba y para abajo. Este es el que tú me mandaste la otra vez. El primero. El primero. Miren, está intacto ahí con esto. No me lo quito para mí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué cantidad de cosas bonitas! ¡Qué cosa más bonita! Ya, terminamos con una caja. Esos fueron los regalitos de Navidad de Mari. Mari, súper agradecido. Mari es la vizinería. Fueron detallitos muy bonitos y cosas para la casa que siempre hacen falta. Mari piensa en todo. La mujer de casa. ¡Ay! Esa taza, por Dios. Ya voy a empezar a tomar agua y desayuno ahí. Ahora... Terminadme el pomo, voy a tomar agua aquí. Vamos ahora a abrir la segunda caja. Esta caja de Alemania para allá. Y ahora viene otra caja. Mira, la caja es de mi tamaño. ¡Ay, Dios mío! Vamos para allá. Pues no. Esto, si tu abuela se empata con esto, saco para la basura, no tiene desperdicio. A ver, esto es mayormente comida. Sí. Esto es mayormente comida. Vamos allá. A ver, mira. Yo lo primero que voy a sacar es porque no tengo ni idea de qué cosa es. ¿Qué es eso? Galletas saladas, amigo. Vamos a ver en cuba, ¿eh? No, no, no. Mira, ¿cómo sirve para después de limpiar? ¿Por para la basura y el baño? No, no. No, para guardar frijoles. Aguantar, aquí todo se recicla. Mira, mira, sí. Eso es muy bueno de los cubanos, ¿viste? Ay, ya no sé cómo abrirlo. Pero, mira, sienta la diferencia. ¿Huele? Huele a Europa. Huele a Europa. Huele a Europa. Huele a Europa. Son olores distintos. ¿Después lo abrimos? Huele a Europa. Huele a Europa. Después abrimos. A ver, gente. No, que después abrimos, ya se abrió. Galletas. Ahora empieza la repartición aquí para las casas. Y ahora guarda. Voy para... ¡Ah! ¡Machicon! ¡Macarrones con calza! Diosy, por lo que veo hay una vida aquí, mira esto. ¡Me encanta, me encanta! Ay, Dios. Ay, para comer macarrones. Con quent... Nutella. Para que nadie se entere para comerme esto yo y Claudio aquí, que lavado aquí. ¡Mira más, chicos, con la tarde de Navidad! ¿Oíra? ¿Te acuerdas que se la vio contra la mina? ¡Qué clase! ¡Así con la Navidad y todo! ¡Caballeros, qué cosa más rica! Esta se llama, no la oí esto, ustedes saben que tengo una mala manía así. Bueno, es un pulmón de Nutella. ¡Ay, qué rico! ¡Mira! ¡No me digas! Todas las mamás aquí se van a salvotear aquí. ¡Oye, tremendo creado para fin de año! ¡Es rico! ¡Es paella! ¡Es rico! ¡Es paella! ¡Mira! Esto yo creo que es para hacer sopa. Sopa mixta con... no sé qué cosa real de pollo. ¿Sopita de pollo? Una sopa de pollo. Vale. ¿Esto qué cosa es? ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡El olor hay uno ahí donde quiera! ¡Uy, por Dios! Bueno, esto cuando mi abuela lo ve... Sazoncito Goya. ¡Eh, pero espérate! ¿Esto yo lo veo? No. Con pulante de ocho. Sí, 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 sí. ¡Machi! ¡Más queso parmesano! ¡No, mentira! ¡Sí! ¡Hermano! Voy a comer... Una salsa de tomate para vivir. Mañana mismo estamos haciendo gigos para ver. ¡Qué rico! Para que tú tengas un nivel de tal vez. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Macacones! ¡Más! ¡Ay, me gusta! ¡Ay, me seguía abriendo yo! A ver... Es más clase en tu lado, sí. Mira. ¡A ver! Voy a botar los sacos de esto, ¿eh? ¡Desolante! Voy a botar la basura, ¿eh? ¡Mira! ¡Más salón! ¡Canto! ¡Ah! ¡Esto de pollo, machi! ¡Mira! ¡Ve esta marca! ¡De Maggi! ¡¿Esto qué es? ¡Irish Spring Classy! ¡Eso es jabón! ¿Un jabón? ¡Sí! No, me voy a comer con eso. ¡Colbench! ¡Desodorante, eh! ¡Más salón! ¿Por acá? ¡Ay, me voy a comer jabones! ¡Ay, Dios! No, ya que se abrió, vamos a moler, pa moler. Te voy a dar coliza, ten cuidado. ¡Mam, qué rico está eso! Ya, vamos a dejarlo aquí para bañarnos con un sabor. ¡Qué cogería te parece! ¡Qué rico está eso! ¡Ay! ¡Vino! Bueno, se abrió. ¡Cuchillas de afeitán! O rastrillo, rasuradora, como quieras decirle. Mira, esto se desfaje de ahí. Ya, ahora en gallo, para la basura. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, chicos! ¡Nos vamos al gusto! ¡Ay, darling! Mira. ¡Ay, darling! ¡Ay, darling! ¡Ay, cómo me gusta esto, cabrón! Espérate, que son más, mira. ¡Ay, deja que mi abuelo no lo vea en esto! Papi, ¿y tú sabes cómo tienen que estar estos frijoles? ¡Pon con green mismo! No, déjate pesadea, déjame. ¡Pasón completo! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Mira, papi! ¡Más truñitos! ¡Qué rico, papi! ¿Esto qué es? ¡Cilantro, loco! ¡Nio! ¡Brutante! Más cruditos. A ver, qué rico. Una alta comiendo macarrones. Mira esto. Es pan. A ver, esto es lo más rico que hay en el mundo. He visto recetas yo de los chinos. Dos spams de ese tipo. Dos de este tipo. Mira, qué rico, loco. ¿Esto qué cosa es? Ajo en polvo. Carlic. Espérate, que viene lo bueno. ¿Cuándo te hagas? No. Ay, pero del chiquitico. Qué rico, papi. Café El Morro. Ese café está bueno. Tú lo has probado, eh. Yo no recuerdo quién fue el que envió. Imagínense ustedes. Un paquete de café El Morro es... Por favor, la vida. De nuevo. Bueno, miren la caja, miren. Miren esto. Ay, Dios. El Titanic, papi, ¿oís? Bueno, mira. Por aquí... Más salchichas. Mira, a mi abuela le gustaron esas salchichas cantidades. Estás ricas. Y más salchichitas por aquí. ¿Estas fueron de la otra vez, no? No, esas no. Esta nunca la había visto. Ah, espérate. Que son... Unos cuantos. Bueno, todas son salchichas. Voy a ponerlo por aquí. Espérate que se caen. Y más salchichas. Por aquí no está la sangre de Mario, ¿verdad? No. No, están puestas ahí, porque eso es una gelilla. ¿Esto? Ah, todo un papi. No, no. Esto es pollo. Esto es chicken. Mami, acuérdate que el pollo del mar... Chicken breast. Bueno, en lo que Fran de Cifra, gelatina. Ah, no, 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 no. Es pollo, no es atún. Es pollo, no es atún. Es pollo, no es atún. No, no. Porque una vez llevo una lata de atún que decía en el pollo del mar. Y listo. Se acabó. Listo que listo. ¿Ya? Ahora sí. Papi, primera vez en mi vida. Te juro que veo pollo en lata, oíche. Mira esto. No, el día nos mandó. Pollo en... No, lo que el día nos mandó fue esa... Atún. Por eso te dije... Por eso confundí esto con el atún. Porque, por fuera decía, el pollo del mar. Y es el... El atún. Porque el atún es cantidad. Por eso creamos en el pollo del mar. En la tierra es el gusto del pollo. El pollo se da en dos meses con un gusto de pienso. El pollo crece. Y en el mar hay atún en ahí hasta por gusto. Por eso que se le ama. Por eso fue que lo confundí. Bueno. Bueno. Gracias a los dos suscriptores que nos enviaron este realito. Es verdad que ustedes son lo mejor, lo coño. Ay, yo de todo, de todo, se lo juro. De todo. Claro, y los dibujitos de los niños. Y la Nutella. No, si no es comida, pues no. No, no estoy siendo... Eso fue lo que más me gustó del realito, Madre. No, y hay unos chocolates. Espérate que faltan unos chocolates en marca. No sé qué que dicen que están muy brutales oíste. De la caja original. Suena bueno, oíste. Fue del helado que nos comimos en el helado. De ese sabor. No. Pero bueno, miren. De los regalitos de Mari. Esto fue lo más bonito que hay. Ay. Eso y los dibujitos de los niños. Ay, gracias. Y de los otros regalos. De la otra caja que creo que más te gustó, Claudia. Mira, la Nutella, los macarrones con queso. Las íntimas, mijo. Las íntimas, bro. ¿De cuándo fue? ¿Qué íntimas fueron las que compró tu mamá que venían por la boda? ¿Las de qué mes? Las de marzo las compró ahora en noviembre. Todos los meses, por la farmacia, tiene que entrar un paquete íntima para cada mujer. Vendido, ¿no? Todos los meses. Bueno, en Camagüey, las íntimas que tú tenías que comprar en marzo, las compró en noviembre. Sin palabras. ¿Ya? Ya. Vamos a verlo ahí. Un dato perturbador, como dice Luisito Comúnico. Vaya, dato perturbador. Bueno, ahí se me ha tocado que yo. Ojo, para que sea usted una idea. Y los macarrones con queso, machi. Qué fanática yo a veces. No, papi. Mira, mira. Las galletas de soda, mira. Las galletas de soda, mira. Mira. Todo está muy bueno y todo viene. Todo. Como anillo al dedo. Porque mira, la misma galleta de soda me llama diabética. Y entonces por la noche a veces necesita picar al conteo humil y no hay. ¿Me entiende? Porque a lo mejor tú sale por ahí y un día te encuentro una fruta, un día te encuentro una guayaba, pero no siempre aparece. Y las galletas de soda menos que menos. Entonces eso viene de anillo al dedo. Para la abuela de Claudio igual. ¿Me entiende? Que siempre está picando cosita, no se llama. Y ahora que tiene dientes. Sí. Y la gelatina. ¿La gelatina? ¿Esto qué es? Ah, ya. La esposa. No, no, no. ¿Para qué? Me da curiosidad, pero no voy a abrir el regalo. ¿De tu mamá? De mi mamá. Sí, entonces el otro debe ser de mi abuela. Ay, Dios. Ya tú sabes. Entonces, gente buena, gente hermosa que nos sigue por acá, por este canal. Vamos a estarnos despidiendo ya. Y bueno, nos vemos en una siguiente aventura. Dale like a este video si te gustó. Suscríbete y déjame en los comentarios qué te pareció todo esto, ¿ok? Y muchas gracias. Chao, chao. Y siempre eternamente agradecido con todos ustedes. Un besito. Chao, chao.